¿Qué tal el videotutorial número 46 del curso de creación de aplicaciones dinámicas web con PHP y MiSQL? Vamos a dedicarlo, después de haber visto en detalle todo lo relacionado con el trabajo con mails desde PHP, a crear una lista de mails mediante el uso de PHP y MiSQL. Aprenderemos los distintos métodos para crear un administrador de una lista de distribución que posteriormente podemos usar para enviar noticias, boletines o cualquier otra cosa que queramos enviar. Lo haremos mediante la creación primero de una lista de direcciones en una base de datos, direcciones que podrán ir incluyendo mediante el formulario que tenemos en pantalla los propios usuarios. En este videotutorial aprenderemos cómo crear un formulario para poder suscribirse y borrarse de nuestra lista de mail, así como el script que lo gestiona. Es la salida que aquí vemos en pantalla. Veremos cómo crear una interface para poder enviar nosotros los mensajes, los boletines, que es la que vemos aquí también en pantalla ahora, y también cómo crear el script para poder enviar esos mensajes. El funcionamiento es muy sencillo. Bueno, tenemos creada una base de datos, una tabla en la que guardaremos las direcciones email y a través de este formulario tienen que incluirnos cualquier dirección y podrán a partir de esa dirección bien suscribirse a la lista de mails o bien borrarse de la lista de emails. Simplemente escribiendo aquí cualquiera de los nombres, estas dos creo que ya son las que he puesto mientras he estado creando la aplicación. Vamos a poner cualquier otra. Y pulsando ahora sobre enviar formulario y teniendo aquí marcado suscribirse, recuerda cuál es la dirección, pulsamos sobre enviar formulario. Y el script que veremos en detalle hará que esta dirección se incluya y nos devuelve un mensaje indicando que, gracias por suscribirse a nuestra lista, indicando que ha sido correcto el envío. En caso de que hubiera error enviaría otro mensaje. Si volvemos atrás y pulsamos sobre el botón de borrarse en vez de suscribirse, recuerda que ahora esta dirección ya está. En caso de que pusiéramos una dirección que no existe y pusiéramos sobre borrar, también el script devolverá un mensaje diciendo que esa dirección no existe. Pero en este caso sí, es la que acabamos de incluir ahora. Pulsando ahora sobre enviar formulario, se lleva a cabo el proceso de borrado, de eliminación. Y como vemos nos devuelve el script de nuevo el mensaje indicando que ha sido correcto, ha sido borrado de nuestra lista. De este modo, con esta parte del script, con este formulario y este script PHP, lo que vamos a ir es poblando una tabla en la base de datos con distintas direcciones e-mail a las cuales, mediante el otro formulario y el otro script, enviaremos nuestros boletines. Segundo formulario que vemos aquí, y recuerda que va a utilizar como direcciones e-mails a las que enviar este mensaje, todas aquellas que estén en la lista mail que se crea en el otro formulario. Aquí podemos incluir un asunto, de nuevo algo que ya hice antes, cualquier cosa. Y aquí teníamos el mensaje que irá en el e-mail que vamos a enviar. Esto ahora, pues como cualquier información que enviemos en un e-mail. Una vez hecho, pulsamos sobre enviar. El script lleva a cabo el proceso de enviar los mails a las distintas direcciones y aquí nos devuelve las direcciones que tengamos en ese momento en nuestra lista e-mails. Hay dos, estos e-mails y ahora viéramos en la ventana del Outlook, del cliente mail, veríamos como he recibido en estas direcciones los dos mensajes. Una vez visto el funcionamiento de esta aplicación sencilla, pero que como ves tiene una gran utilidad, la podemos utilizar como sistema de creación de una lista mail para mantener en contacto con nuestros usuarios. Vamos a ver el proceso de creación, como siempre paso a paso y como ya hemos dicho muchas veces a lo largo del curso, recuerda que la planificación es el aspecto más importante para la creación de cualquier producto, en este caso de cualquier aplicación. aplicación. Tenemos, por lo tanto, que pensar en los elementos que vamos a necesitar para poder crear esta aplicación de lista mail. Trata de una aplicación no complicada, hemos visto alguna que desde luego ya tenía más complicación y como siempre lo primero es plantearnos qué es lo que vamos a necesitar. Aquí lo resumimos de forma sencilla, pero recuerda que esto que puede parecer obviedades es fundamental a la hora de ponernos a trabajar si queremos realizar un proceso claro y bien estructurado. Por eso, algo que puede parecer una obviedad es necesario tenerlo bien planificado para posteriormente ir paso a paso viendo lo que tenemos que construir. Por eso, para poder realizar esta aplicación necesitamos en primer lugar la creación de una tabla en la base de datos en la que llegaría simplemente con poner las direcciones email que nos envíen. Aunque ya veremos también que por otras razones vamos a necesitar usar una ID para las distintas direcciones. Eso está relacionado con el script que realizaremos. Pero para empezar sabemos que tenemos que tener una tabla en la base de datos donde ir almacenando las direcciones email de los suscriptores. En segundo lugar, tenemos que desarrollar algún modo para que los usuarios puedan unirse a esa lista mail o puedan darse de baja de esa lista mail. Y en tercer lugar, tenemos que desarrollar algún modo, un formulario, para poder enviar mensajes a todos los miembros que tengamos en esa lista mail. Por lo tanto, son estas tres partes que vimos también en la aplicación terminada. Por eso ya puede que esto suene un poco a redundancia, pero recuerda que estamos intentando reproducir el sistema para crear la aplicación desde cero. Y esta primera aproximación, pensando claramente qué es lo que quiero conseguir y qué necesito para conseguirlo, es algo imprescindible siempre en el inicio de cualquier trabajo. Ahora, también, como forma de planificar cómo elaborar este vídeo, es mucho más sencillo, lo tengo ya dividido en tres apartados clave, que serán los que iremos desarrollando ahora, paso a paso, de nuevo, la planificación como principal paso para el éxito. Y como decíamos, ese primer paso es crear una tabla sencilla, una tabla que vamos a llamar suscriptores. Aquí tenemos el código SQL, ya visto en el curso distintas veces. Como puedes ver, recuerda de nuevo que aprender el funcionamiento, en este caso de la forma de crear una tabla, una base de datos, no solo nos permite crearla, sino también entender de forma rápida otras que ya están creadas. Vemos, por tanto, ya tenemos que entenderlo perfectamente, que aquí tenemos una tabla creada con dos campos, uno denominado ID y otro denominado E-Mail. El ID es el que ponemos como clave primaria y que se va a ir autoincrementando, a medida que vayamos introduciendo, pues irá aumentando 1, 2, 3, y tiene que tener un valor. De esta sencilla tabla, solo destacar, aquí como vemos, el segundo campo E-Mail, y observa que aparece Unique, un valor que el que indica en este caso, aunque no es la clave primaria, que la clave primaria es la ID que tenemos arriba, esto lo que nos indica es que el E-Mail solo puede estar una vez. Con eso impedimos que pueda haber repeticiones de E-Mail, una y otra vez el mismo E-Mail colocado en nuestra lista, lo cual sería claramente negativo para el funcionamiento de la lista. Por lo tanto, muy sencillo, dos campos, uno ID con autoincremento, el cual utilizaremos como el número para identificar, y otro, la dirección E-Mail simplemente, ponemos un número, luego llegaría con menos, pero eso tampoco nos importa, de nuevo tiene que tener un valor, not null, y Unique indicando que no se pueden repetir los valores en este campo. Pues así de sencillo, es la tabla que tenemos que crear en nuestra base de datos y que, como vemos aquí, porque luego lo tendremos que utilizar, llamamos suscriptores. Primer paso, más que sencillo, desde luego. Una vez que ya tenemos la tabla creada, pues ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear formularios, y empezaremos con el formulario y el script que va a servir para ir poblando esta tabla, para ir colocando valores, direcciones E-Mail, cada una con su ID, en esta tabla suscriptores. Vamos a ver, por tanto, cómo elaborar el script, cuyo formulario vemos aquí, y que, en este caso, vamos a poner el formulario y el script que ejecuta el formulario en el mismo archivo PHP. En otros casos, lo hicimos en dos distintos, pero un modo de conseguir una aplicación más compacta es utilizando el mismo archivo PHP para incluir ya también el formulario. Aquí vemos este formulario de suscripción, que, como decíamos, ya será realmente un todo en uno, tanto el formulario como el script, al que vamos a llamar manage.php. Va, por tanto, servir para gestionar tanto las suscripciones como las bajas de los usuarios de nuestra lista mail. Se trata de un script bastante largo, pero nada, nada complicado a estas alturas. De hecho, podría incluso ser más largo, si no fuera, porque utilizamos dos funciones, de las denominadas definidas por el usuario, estas dos primeras funciones que vemos en esta parte, ya que sabemos que vamos a tener que reutilizar partes de código en distintas partes del script, y, por tanto, para no tener que estar continuamente volviendo a escribirlo, y, por tanto, desarrollamos aquí estas dos funciones que, posteriormente, llamamos en el script. En las líneas de la 3 hasta la 8 incluidas, como vemos, desarrollamos una primera función, a la que llamamos, en este caso, doDB, y que, si observas, es simplemente la conexión a la base de datos que hemos hecho ya en muchas otras ocasiones. Utilizamos MySQL Connect para conectarnos, o, en caso de error, que nos devuelva un mensaje de error, y MySQL CelebDB para seleccionar la base de datos en concreto que vamos a utilizar. Por tanto, esta función, muy similar a la utilizada en muchas de las aplicaciones que ya hemos creado. Y la segunda función que tenemos aquí, entre las líneas 10 y 15, a la que llamamos Email Checker, y, como suele ocurrir con casi todas las funciones, como vemos, toma un input, una entrada, que en este caso es Email, y nos devuelve, como resultado, lo que la base de datos devuelve de la consulta. Veremos ahora, más en detalle, el análisis del script en su conjunto, dónde y para qué se utiliza esta función. Pero, observa cómo hace una query, una petición, a la base de datos, para comparar, para ver si existe esa dirección Email que estamos analizando, y nos devuelve la información. Después de definir estas dos primeras funciones, a partir de la línea 18, es donde se inicia la lógica principal de este script. Script que va a ejecutar varias acciones, y por lo tanto, lo primero que tenemos que determinar es cuál de esas acciones está realmente intentando llevar a cabo. Para ello, utilizamos la variable predefinida $post. Se trata de una variable creada a partir de PHP 4.2, cuando la directiva Register Globalsk se puso en OFF en el PHP INI, tema que ya tratamos varias veces a lo largo del curso, por razones de seguridad. Lo mismo ocurre con otras variables usadas en el script, a las que haremos referencia posteriormente. Puedes obtener más información sobre estas variables predefinidas en el manual online, en castellano, recuerda, de PHP NET. Aquí tienes una lista de todas ellas, las variables PHP superglobales, con sus usos. Aquí puedes ver, más de cerca, la dirección donde tienes la información, en castellano, recuerda, sobre las variables predefinidas. Y aquí sobre la variable $post en concreto. Para entenderlo, si queda alguna duda, podemos decir que se trata de una variable superglobal o globalautomática, es como se denomina en PHP. Y simplemente lo que quiere decir es que está disponible a lo largo de todos los contextos del script sin necesitar usar para ello global, que recuerda que es lo que convertía las variables en globales. Por lo tanto, podremos acceder a ella desde dentro de funciones o métodos del script sin tener que hacerlo global, como ocurría antes, con la que se utilizaba en su sitio, que era HTTP POS VARS. Ese POS, esta variable superglobal, hace referencia a uno de los dos métodos de envío de datos a través de formulario en PHP, el método GET y el método POS, de los que ya hemos hablado otras veces a lo largo del curso. Existe, desde luego, también la variable superglobal para GET. En este caso, utilizamos POS en el formulario, que recuerda que va en el mismo script y, por lo tanto, usamos $post. Se trata de un array asociativo, que también tienes que saber ya perfectamente de qué hablamos. Y lo que hace es pasar al script todas las distintas variables que utilizamos en el formulario mediante el envío del método POST. Si ves aquí abajo, ahora veremos por qué. Aquí tenemos el formulario. Observa cómo el método que se indica es el método POST. Y después observa cómo aquí tenemos los arrays asociativos que creamos, con el nombre y el valor. Y aquí en valores, como vemos, tiene el valor sub, un sub, ds. Y estos son los que se le envían y que se registran en un array que contiene ese POST. Ahora, como vemos aquí, lo que le indicamos es que mire cuál es el array asociativo que en ese momento, el elemento de la array asociativo que en ese momento está indicado. Observa aquí, por ejemplo, ds, es uno de los que aquí enviamos. Esto nos permite determinar, ahora lo vemos un poco más en detalle después de explicar lo que es esta variable superglobal, nos permite ver en cada momento qué tipo de acciones se han llevado a cabo sobre el formulario. Si se ha cubierto, si aún no se ha cubierto. Y dependiendo de eso vamos a determinar qué parte del script se va a mostrar. Por tanto, este es el sistema que utilizamos para determinar cuál de las acciones que se puede llevar a cabo en el script se está realmente intentando. Si el valor ds POST, como indicamos aquí, no es ds, sabemos entonces que el usuario todavía no ha enviado el formulario y por lo tanto tenemos que mostrárselo para que lo cubra, perdón, que es esta otra parte que aparece aquí. Las líneas de la 20 a la 33, esta parte que ves aquí, son las que crean el formulario. Y para ello usamos, de nuevo aquí lo tienes, $server.phpSelf. Se trata, de nuevo, de una variable superglobal de la que puedes encontrar información más concreta en este enlace. Tiene que resumirlo, de nuevo, se trata de un array donde contiene la información de distintas cabeceras y rutas a las ubicaciones de los scripts. En este caso, como también nos indica aquí más abajo, como ves, utilizamos $phpSelf, que hace referencia a la misma dirección en la cual está el script desde el cual lo llamamos. Es lo que ocurre en este script porque recuerda que incluimos en un único script tanto el formulario como el código PHP que lo ejecuta. Por tanto, por eso utilizamos $phpSelf para indicarle la ruta. El formulario, como vemos, crea un campo de texto al que denominamos e-mail, donde va a escribir el usuario su dirección de e-mail. Y configuramos después un conjunto de radiobotones, que son los que vemos en esta parte, donde se va a determinar la tarea que se desea hacer, bien suscribir o bien borrar, como lo denominamos en este caso, al usuario. Que es lo que vemos aquí en pantalla, en el formulario. Antes de haber cubierto nada, y por lo tanto nos aparece el campo de texto para el e-mail, y los botones para suscribir o para borrarse. Llegado a este punto, lo que hace el script es salirse del else-if que estamos utilizando, y se va hasta el final del script, donde tenemos el código HTML que hace que se muestre en pantalla el formulario. Observa como aquí se indica DisplayBlock, que es justo lo que estamos creando dentro de este condicionado. De momento, al aparecer, como aquí indica, que todavía no se ha cubierto el formulario, hace que aparezca el formulario en pantalla. Que era lo que veíamos hace un momento en el navegador. La otra posibilidad, seguimos en el else-if, por lo tanto, es que el formulario esté cubierto, y por lo tanto, post-op nos devolverá DS, indicando que está cubierto. Pero en este caso también tendremos que decidir entre dos posibles opciones, que van a depender, y es aquí lo que se determina, de cuál de los dos radio-botones se haya pulsado. Recuerda que uno puede ser para sub, que quiere decir suscribirse, y otro puede ser un sub, que en este caso sería borrarse. Aquí lo vemos en esta línea 35, si post-op es DS, y post-action es sub. Sabemos que lo que ocurre es que el usuario está intentando suscribirse, ha escrito ya una dirección e-mail, y lo que quiere es suscribirse a nuestra lista de e-mail. Para poder resuscribirnos necesitamos que tenga esa dirección e-mail incluida. Lo que hacemos en esta primera parte, con un condicional, es, en caso de que el e-mail esté vacío, lo que hacemos es devolverlo de nuevo al formulario para que lo cubra. Si escribió una dirección e-mail y, por lo tanto, no se cumple este condicional, existe un valor para e-mail, entonces lo que hacemos es llamar a la función doDB, que, si recuerdas, definimos aquí al principio, y que es simplemente una conexión a la base de datos. Lo vemos aquí en la línea 43. Realizada la conexión, tenemos que hacer una o dos, dependiendo, peticiones, queries, a esa base de datos. Vemos aquí, como en la línea 46, utilizamos la otra función predefinida, que creamos al principio, e-mail checker. Recuerda que es la segunda que tenemos aquí creada, como ya indicamos antes. La función, como vemos, toma una entrada, ese post-e-mail, que, por lo tanto, es dentro de este array asociativo, que indicábamos el valor del elemento e-mail que se pasa en el formulario. Si volvemos a la función en concreto, que ya decíamos antes, que explicaríamos ahora, dentro de la dinámica del script, podemos ver aquí lo que hace es comprobar un valor id, comparándolo con el de el e-mail que se ha introducido. Por lo tanto, nos devuelve el valor id para ese e-mail, para esa dirección e-mail incluida, y lo guarda en la variable checkResult, aquí lo vemos, que será la que utilicemos ahora dentro del script. Observa como dentro de las dos funciones hemos definido las variables como globales, por lo tanto, nos permite utilizarlas dentro de cualquiera de las funciones del script. Y si ahora saltamos a la línea 46, es aquí donde vemos como utilizamos esa variable checkResult, que recuperamos de la base de datos. Lo que hace en esta parte es comprobar el número total de id grabadas que nos devuelven checkResult. Si resulta que es un valor inferior, por lo tanto menos uno, indica que no está en la lista, y por lo tanto se añade el nuevo e-mail. Si resulta que ese valor ya existiera, lo que hacemos es indicárselo, ya está suscrito en nuestra lista, con esto evitamos que aparezca más de una vez una misma dirección e-mail. Llegado a este punto, de nuevo lo que hace el script es saltar al final e imprimir. En este caso no aparecerá el formulario, porque ya está cubierto, como indicamos antes, en el proceso de comprobación por parte del script. Con el propio formulario, aquí de momento no hemos mandado dirección, por lo tanto nos aparece el formulario, pero ahora en cuanto lo enviamos, recuerda que sigue utilizando el mismo script, pero al determinar que ya ha sido enviado el formulario, cambiará el aspecto, se lleva a cabo el script, se comprueba, al no estar la dirección la va a incluir, y nos devuelve el mensaje, gracias por suscribirte a nuestra lista. Si pusiéramos un e-mail que ya estuviera, nos devolvería el mensaje, indicando que ya estaba en la lista, y recuerda la parte de borrarse que veremos ahora. Porque justo esa es la otra posible combinación que puede darse desde el formulario, que es la que vemos aquí, desde la línea 58 hasta la 62, la 63 es cuando ya se termina esta parte del script. Esa opción la vemos aquí, en la 58, donde se indica que se ha enviado el formulario, y se ha marcado el radio botón de borrarse, el denominado un sub. De nuevo, para intentar borrarse, tiene que haber pasado una dirección e-mail, y en caso de que no sea así, esto repetimos lo mismo que hacíamos antes, lo devuelve de nuevo al principio, saliendo de la función, y el formulario para que lo cubra, y ponga esa dirección e-mail. Si, por el contrario, la dirección está presente, ha incluido una dirección e-mail, de nuevo, llamamos a la función doDB, divi, para conectar con la base de datos, y de nuevo, se comprueba si ese e-mail, mediante e-mail checker, se encuentra dentro de la lista de e-mails o no. Luego, llevamos a cabo la comprobación, si el resultado que nos devuelve el número de filas es menor de 1, significa que esa dirección no la encontramos dentro de nuestra base de datos, y por lo tanto, se le indica el error, no hemos podido encontrar esa dirección, y por lo tanto, no puede borrarse. Si, por el contrario, la dirección existe, lo que se hace es hacer la petición de que borre la dirección de nuestra lista de e-mails. Con esto tenemos todo el script de manage.php. La salida en el navegador, hemos visto la mayor parte de las pantallas, con las otras, como siempre, irá la aplicación junto con el videotutorial, pues puedes probarlas en cualquier momento. Por tanto, ya hemos visto el primero de los dos scripts que forma nuestra aplicación, y a continuación, lo que vamos a hacer, ya hemos creado la tabla de la base de datos, ya hemos creado el primer script que nos permite enviar el formulario y gestionar ese formulario, y ahora lo que vamos a hacer es crear el formulario y el script para poder enviar un e-mail a cada uno de los suscriptores de esta lista de e-mails. Ahora que ya tenemos el mecanismo de suscripción a nuestra lista de e-mails funcionando, podemos crear un formulario básico, con una interface, con la que vemos aquí, para un script que tomará los contenidos de este formulario y los enviará a cada una de las direcciones que tengamos en la tabla de suscriptores. Aquí tenemos este script al que denominamos sendMyMail y que cumple esa función. Enviar una copia del boletín a cada uno de los miembros de la lista de e-mail. La lógica en este e-mail empieza ya aquí en la línea 2, donde de nuevo, como en el anterior, como vemos, utilizamos ese post para guardar un array con las distintas variables que tengamos. Y aquí lo que hace para empezar es comprobar si está la variable send. Si esta variable, que la podemos ver aquí en el formulario, aquí es donde la creamos, si no está, nos indica que aún no se ha cubierto el formulario y, por tanto, lo que hace es mostrar el formulario que se tiene que cubrir, que en este caso es el boletín que queremos enviar. La lógica es exactamente la misma que utilizábamos en el anterior. Por tanto, si no se ha enviado aún el formulario, las líneas de la 4 a la 20, lo que hacen es mostrar en pantalla, un print, el formulario, que era el que veíamos hace un momento, con el campo para un título y el campo para el mensaje. Boletín, que como podemos ver aquí en la línea 11, vuelve a utilizar ese server, $server, PHP Self, que recuerda que con esto nos indica que habla de una acción sobre el mismo script en el que se encuentra el propio formulario. Un formulario muy sencillo en el que crea un campo de texto denominado Subject, donde se va a incluir el asunto del email y otra área de texto llamada Message, donde incluimos el cuerpo del boletín que es el que vamos a enviar a los usuarios. De punto, recuerda que estamos dentro de un condicional, el SEIF, este primer IF con prueba, y en caso de que no se haya aún cubierto el formulario, enviado el formulario, por lo tanto hace que aparezca en pantalla. Llegado a este punto, lo que vamos a tener es lo que veíamos antes, el formulario en pantalla para cubrir. La otra posibilidad que vemos en este SEIF es que aparezca como enviado, enviado, por lo tanto, $postop sea sent. Como esto sabemos que ya ha sido enviado el formulario. Y en este caso lo que tenemos que empezar es por comprobar que las dos variables que se pasan, que en este caso son Subject y Message, el asunto y el contenido, el mensaje, que no aparezcan vacías. Por lo tanto, aquí lo que hace es comprobar que las dos estén cubiertas. En caso de que no sea así, lo vuelve a enviar otra vez al principio para que aparezca y para que se cubran esos datos. Una vez llevada a cabo esta comprobación, y si los ítems requeridos están presentes, entonces el skip avanza a la línea que tenemos aquí, la 30 y la 31, que como vemos, de nuevo, es una conexión a la base de datos. Un proceso repetido en multitud de ocasiones. En este caso, a la conexión la denominamos variable con, y le indicamos como siempre los datos y el nombre de la base de datos a conectar. Y después guardamos en otra variable SQL la query, la petición que hacemos, que es que seleccione de email, el campo email de suscriptores, que recuerda que es la tabla que creamos, para recuperar todos los emails, que recuperamos justo aquí, nuestra MySQL query, SQL, aquí vemos la petición, y con que es la conexión. De nuevo modo, ya tenemos aquí almacenado una variable a la que llamamos result, los emails de nuestra lista de emails. Y ahora aquí, en la línea 38, como vemos, creamos una cabecera para el mail, que guardamos en la variable headers. Para indicar que aquí la consulta es la más sencilla posible, simplemente indicamos que seleccione todos los emails de suscriptores. No van a aparecer en todos los emails, tampoco por orden alfabético, aunque eso podríamos hacerlo si quisiéramos utilizando la cláusula order by, que ya vimos cuando hablamos de MySQL y puede repasar en esos videotutoriales del curso. Como decíamos, en esta línea 38, creamos un From, MailHeader, que va a ser usada ahora dentro del LoopWile que creamos para recuperar todos los emails de nuestra base de datos. La cabecera lo que hace es asegurar que el email va a verse como enviado por una persona y no por una máquina. Ahora, para extraer los resultados que recibimos de la base de datos y que tenemos guardado en la variable result, recuerda, lo acabamos de ver hace un momento, usamos, como ya hicimos en tantas otras ocasiones, un LoopWile y la utilización de MySQLFetchArray para recuperar todos los datos de esa base de datos como un Array. Y, como puedes ver, en la línea 42 utilizamos SetTimeLimit, igual a 0, con lo cual eliminamos la limitación de tiempo y se enviarán todos los emails sin tener un tiempo para hacerlo. Y, en la línea 44, los emails serán enviados usando simplemente la función Mail, también ya vista tantas veces, insertando los valores del formulario del modo que sea apropiado, como aquí podemos ver. Y ya, finalizando el script, en la línea 45, podemos ver cómo se imprime en pantalla un mensaje para indicarnos que se ha enviado de forma correcta el email. Observa que está dentro del Loop, por lo tanto, nos aparecerá este mensaje de impresión para cada uno de los emails a los que se envíe el mensaje. Vemos aquí funcionando el mecanismo de script, el asunto y el cuerpo. Recuerda que son las dos variables que se pasan. En este caso, como todavía no hemos enviado, Send, por lo tanto, no aparece la variable y sigue mostrando el formulario. Ahora, al pulsar sobre Enviar, por lo tanto, pasará a ser Op Send, lleva a cabo el proceso de el script y nos devuelve, en el Loop While, que veíamos allí al final, para cada una de las direcciones que haya, el mensaje de que ha sido enviado el Politic. Por lo tanto, aquí tenemos una lista de mail sencilla en cuanto a la estructura. Creo que totalmente comprensible a estas alturas del curso, pero sin embargo, con una potencialidad completa para utilizar en nuestro sitio. Si a esto le unimos lo que hemos visto en el anterior video tutorial sobre mails, podríamos crear un mail para enviar a la lista de mail, que tuviera cabecera con imágenes, código formateado en HTML y cualquier otro añadido de los muchos que hemos visto. Nada más, hasta aquí este video tutorial número 46 del curso, video tutorial práctico, en el que hemos creado una nueva aplicación, utilizando PHP y MiSQL para crear una lista de envío de mails. Incluimos tanto la creación de la tabla, de la base de datos, como el mecanismo para poder suscribirse y borrarse, y el formulario y el script para poder enviar los boletines. Acabamos aquí, con este apartado, acabamos aquí también con lo dedicado a los mails, que creo que tiene que quedar más que claro, y veremos en el siguiente video tutorial, otro tema que creo que es de gran interés, que es la forma de poder crear archivos PDF, desde cero, mediante el uso de un script, como veremos, totalmente libre, y que nos permitirá, por lo tanto, también usar en nuestras aplicaciones PHP, PDF, ya digo, desde cero, creado en el propio PHP. Será muy pronto en el próximo video tutorial. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.